Yo quiero empezar por algunas cosas un poco feas que me parece que son imprescindibles. El pueblo argentino sufrió una derrota tremenda y las consecuencias las vamos a ver en estos cuatro años. Esa derrota podría haber sido como pasó en otros lugares, como pasó en Venezuela, producto de graves errores, no lo fue, producto de un enorme cambio en la situación política, fue relativamente evidente que hay un cambio, pero eso no alcanzó. Yo pienso que nosotros seguimos derrotados porque violamos aquello que el general Perón, que como ustedes saben no lo tengo yo en la misita de luz entre mí, pero sí lo respeto, que es aquello de primero la patria, después el movimiento, después los hombres. Nosotros perdimos la elección mal, la empezamos a perder cuando se hizo la interna en Buenos Aires, cuando una parte de los perdedores se retiraron del apoyo a los ganadores. La seguimos perdiendo cuando esos ganadores tampoco, por ejemplo, apoyaron a Laura Gutiérrez en Quilmes, entonces le entregaron al municipio de Quilmes pensando que se quedaban con la gobernación. La seguimos perdiendo cuando después de haber perdido la elección en Buenos Aires, una cantidad de gente que pensó que se iba a rearmar de ese lugar, con lo que significa la provincia de Buenos Aires, su importancia política, perdiera eso, se desinteresó de alguna manera en la elección nacional y todo eso lo vimos porque lo que nosotros reivindicamos como la gran rebelión de las bases, que se sobrepusieron a todos, se sobrepusieron a la falta de dinero, de carteles, de entusiasmo, etc., era porque del otro lado algo estaba faltando. Finalmente la terminamos de perder cuando la regalamos al no fiscalizar, al fiscalizar, incluso en ciudades como Buenos Aires, donde hay una enorme militancia, que se perdieron las calles, fiscalizando, digamos, el lugar donde había 12 o 15 mesas, teniendo dos fiscales, porque no se había realizado ningún tipo de fiscalización. No hablemos de Córdoba, no hablemos de San Luis, no hablemos. Entonces, yo creo que eso, la forma en que perdimos, la forma en que entregamos el poder, tiene que ser realizado porque para recuperar algo del espíritu que primó en la derrota, tiene que ser a su vez derrotado. Si no, no vamos a poder. Si esto va a ser una lucha salvaje, donde lo que primero me interesa es cómo le ubico a la orga, con esas cosas vamos a ir muertos. Se habla de frente. Yo creo que el kirchnerismo fue un frente objetivo, fue un frente entre todas las nuevas corrientes que se sumaron, fue un frente con el partido justicialista, fue un frente con expresiones peronistas que no estaban dentro del partido justicialista, fue un frente objetivo que desde el poder del Estado se instrumentó de manera virtuosa, en manos de Néstor, y se continuó con Cristina. Pero eso no es un frente, quiero decir, eso es un frente objetivo, son componentes sociales y políticos que se suman, que participan, etc. Para recuperar el poder, para recuperar el gobierno, para poder hacer una pelea, lo que tenemos que hacer es un frente de verdad. Y ese frente tiene que tener presión política, tiene que sumar organizaciones, tiene que sumar organizaciones gremiales, tiene que sumar a la CTA, tiene que sumar a los organismos de derechos humanos, es decir, tiene que ser no solamente, digamos, invitados. Y entonces, en ese frente, ciertas prácticas políticas, que uno las puede explicar en el momento que se está en el poder del Estado, teniendo que implementar políticas, con todo lo que significa el hecho de un gobierno sitiado, como fueron todos los años del tinerismo, que son admisibles y legítimos, ahora yo creo que tienen que cambiar, y nosotros tenemos que exigir y que tenemos que ser expresión de un frente distinto y tenemos que plantear, abogar, para que ese frente realmente sea tal. El nombre de ese frente, no importa, ese frente tiene que tener como componente central el tinerismo. Y yo pienso que es claramente una identidad política nueva, es decir, nosotros atravesamos, no es tan claro que nosotros, como decía el líder del Lido, somos el tinerismo acá, nosotros estuvimos atravesados por la discusión del peronismo, que parte del peronismo, si el tinerismo era la fase superior, si no la era... Yo creo que ahora, lo que se expresó en la pelea por ganar las elecciones, y que faltó muy poco para hacerlo, y lo que se expresó en la plaza del 9 es genuinamente el tinerismo. Pero el tinerismo no va a poder triunfar si no contiene el peronismo, si no contiene el peronismo provincial, si no contiene la organización del Partido Comunitarista, nada tenemos que hacer nosotros para que eso... Y también tenemos que tratar de contener a los sectores de izquierda y a la que fuera de sus organizaciones votaron a nuestro candidato también Sionio. Eso es claro que nosotros tenemos que hacer una política para también contenerlos a ellos, si no, no vamos a recuperar el gobierno. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias.